Vamos con lo último, habla a esta hora la Presidenta del Estado, Janine Añez. Es una responsabilidad del Tribunal, yo creo que ellos han hecho una valoración de lo que ha podido suceder y bueno, ellos decidieron hacerlo así porque así va a ser mejor para emitir resultados que sean reales y no estar en problemas después. Yo espero que la gente así lo entienda, así lo hemos entendido nosotros con la explicación del Presidente del Tribunal y vamos a tener unas elecciones transparentes, libres, sin presión, hemos hecho la coordinación respectiva de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional estará en las calles a favor del pueblo boliviano, a diferencia de otras veces. No están a favor de ningún partido político, simplemente están para resguardar la seguridad del pueblo boliviano. Para eso están, para eso están nuestras Fuerzas Armadas y para eso está nuestra Policía Nacional. Va a ser una jornada en paz, yo los invito a todos los bolivianos a que cumplan con su deber, a que vayan a las urnas. Nosotros tenemos el derecho de elegir a las autoridades que nos van a gobernar durante los próximos... ¿Garantizada la seguridad? Absolutamente garantizada toda la seguridad. Reitero, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, están en las calles para resguardar la seguridad, para trabajar por el pueblo boliviano, para ningún partido político. Ellos garantizan la seguridad en esta jornada de elección y que será con la tranquilidad que los bolivianos merecen. ¿Dónde va a esperar el resultado, Presidenta, usted? ¿Dónde va a esperar? Acá en La Paz. ¿Va a regresar después de su voto? Voy a regresar, voy a Trinidad, emitir mi voto y regreso. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. La Presidenta del país que se va a ir allá. Bueno, es la Presidenta del Estado, Janine Añez. La vimos más temprano en la inauguración de esta jornada electoral en el Tribunal Supremo Electoral. Además, ahora da esta conferencia de prensa y quiero decirle que la Presidenta, Janine Añez, emitirá su voto en Trinidad Beni y en estos minutos se trasladará hasta el lugar para poder cumplir con su labor democrático. Esto en cuanto a este tema y lo que pasa con la Presidenta del Estado. Pero vamos ahora hasta Santa Cruz, al Plan 3000, puntualmente, junto a Eduardo Bonifaz, para que nos comente en qué colegios ya se inaugura esta jornada electoral y cómo están los votantes. Y están en el lugar, Eduardo, adelante. Y seguimos recorriendo los recintos electorales de esta populosa zona del Plan 3000. Nos encontramos en la unidad educativa 12 de diciembre, donde ya está todo listo para que la población comience a ingresar. En este momento ya se aprestan a abrir la puerta principal de este recinto electoral, uno de los más grandes de esta zona. Son 42 mesas las que se han habilitado y aproximadamente más de 8 mil personas llegarán a este punto para poder emitir su voto. Ustedes pueden observar ya, las personas comienzan a ingresar con todas las medidas de bioseguridad. Está la policía, también los guardias municipales exigiendo el uso del barbijo y asimismo personal del Tribunal Electoral Departamental que está controlando en este lugar. Se está verificando también que todas las mesas tengan el alcohol en gel y asimismo que esté todo señalizado para que no haya ese bolleo de gente y que tengan las medidas de bioseguridad correspondientes. En este momento podemos observar ya que son las primeras personas, son los jurados de mesa quienes serán los primeros en emitir su voto para posteriormente ya realizar la fila correspondiente para que la población comience a votar en este lugar. Es lo que podemos reflejar a esta hora de la mañana. Bastante afluencia de gente, recordemos que a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 de esta jornada podrán emitir su voto aquellos que terminen la numeración de 0 hasta el número 4 y de 12 y 30 en adelante de 5 hasta 9. Es lo que podemos reflejar desde el Plan 3000 donde ya han iniciado la votación. Muchas gracias Eduardo Bonifaz por ese informe en vivo desde esta importante y populosa ciudadela de la ciudad de Santa Cruz. Nos vamos ahora hasta Cochabamba para conocer cómo arranca la jornada de votación. Marcelo Beltrán con los detalles. Adelante. Así es, Gabriela, ha iniciado la votación en nuestro departamento de Cochabamba. Nos encontramos en la unidad educativa Instituto Americano. Como podemos observar, estas personas son las primeras que están llegando hasta sus mesas. En este caso tenemos que indicar que esta unidad educativa cuenta con más de 15 mesas. Son en realidad 18 mesas las que están instaladas en este recinto donde, como ya hemos mencionado, la gente está empezando a emitir su voto. Como podemos observar en estas imágenes, ya hay algunas personas que están aguardando con el distanciamiento social, obviamente, dentro de los parámetros de los métodos de bioseguridad que se tienen que manejar para esta jornada. Vamos a hablar en este caso con la primera mesa que ya está lista. Está ya prácticamente en funcionamiento con los votos correspondientes. ¿Cuántas personas ya han votado al momento? Muy buenos días. Buenos días. Todavía no se ha aperturado la mesa. Muy bien. Bueno, ya se tiene todo listo, pero no, sin embargo. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre esta jornada electoral? Bueno, recién está empezando y estamos armando todavía. Bien, perfecto. Ahí, entonces, estamos mostrando de esta manera ya, de alguna manera, van a iniciar ya con la votación. De esta manera podemos mostrar cómo se van mostrando también las papeletas en otras mesas, así ya iniciando con la votación. Ahí estamos mostrando a las primeras personas que van ingresando hasta las aulas para dejar, pues, en las ánforas los votos mediante las papeletas. Así de esta manera ya Cochabamba vive estas elecciones generales 2020. Muchas gracias, Marcelo Beltrán, por ese informe en vivo. Los primeros en emitir sus votos son los jurados electorales de cada una de las mesas de sufragio. Lamentablemente, no todas han abierto oficialmente su trabajo todavía, pero recordarle a la población que ya puede asistir a su recinto electoral, que la jornada se va a prolongar hasta las 5 de la tarde. Son nueve horas en las que los ciudadanos pueden asistir hasta sus mesas de sufragio para hacer uso de su derecho ciudadano de elegir nuevo presidente, nuevo vicepresidente y también a sus representantes parlamentarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Pero qué nos depara el tiempo esta jornada? A continuación, los datos del clima junto a Anabel Angus. ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias por acompañarnos en esta jornada electoral. Estamos en el sector de los datos del tiempo y queremos contarles cómo está Cobija, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 35 para este domingo. Observamos también los datos, por favor, en este momento para Trinidad. 24 grados la temperatura al despertar, 37 por la tarde. Continuamos recorriendo nuestra hermosa Bolivia y les mostramos que Santa Cruz ha tenido una temperatura mínima de 23 grados y aguarda una máxima de 36. En este recorrido llegamos ahora, por favor, hasta la Ciudad Maravilla. La Paz con 4 grados como temperatura mínima y hoy una máxima de 15. Estamos en una jornada muy importante donde todos los bolivianos estamos acudiendo a las urnas y vemos en este momento qué sucede, por favor, en Oruro. 4 grados la temperatura mínima, una máxima para hoy de 17. Vemos en este momento también los datos del tiempo para Potosí. 3 grados la temperatura al despertar, 15 por la tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por elegirnos para informarse con nosotros. Cochabamba, 8 grados la temperatura mínima, 27 la máxima que nos espera en este domingo. Vemos a continuación también lo que pasa en la capital. Sucre, 10 grados en la madrugada, 21 grados para esta tarde. Datos del tiempo, queridos amigos, para ustedes que se están preparando para salir a votar. Taniscal Sur con 15 grados como mínima, 29 la máxima. Pero, por supuesto, también tenemos el pronóstico de los datos del tiempo para los próximos 5 días en la Ciudad de La Paz. Por ejemplo, el día lunes tendremos 5 grados como mínima, 15 la máxima. Los mismos datos se van a replicar para el viernes con 5 grados al despertar y 15 por la tarde. Pronóstico de los datos del tiempo para los próximos 5 días. Las observamos Cochabamba, 8 grados será la mínima, 26 la máxima en este día. Lunes, datos similares para el viernes con 9 grados en la madrugada, 27 por la tarde. Continuamos con el pronóstico para toda la semana. Vemos Santa Cruz el lunes, temperaturas elevadas, 24 grados en la madrugada, 35 por la tarde. El viernes tendremos 22 grados al despertar, 31 será la máxima. Muchísimas gracias, queridos amigos, por elegirnos para informarse. Hoy los bolivianos acudimos a las urnas y por supuesto la red de Unitel estará transmitiendo la noticia cada vez que sea necesario. Muchas gracias, continuamos. Gracias a Entel Bolivia, la fibra que nos une. Así decidimos. Hoy, la mejor programación y toda la información están en Unitel. Porque debemos estar informados. Al mediodía, toda la actualización de la jornada electoral. Y a las 17 horas, la edición central de Así Decidimos. Los resultados de Boca de Uruna. El análisis y las reacciones. No se pierda. Hoy, Así Decidimos. Solo por Unitel. Gracias a... Ahora tener tu Hyundai cero kilómetro es más fácil. Compra ahora y comienza a pagar en 2021. Solaris, línea completa de protectores solares para cuidar tu piel todos los días. Nuevo e innovador bloqueador solar en spray. Ideal para deportistas, niños y personas activas, ya que es muy resistente al agua y al sudor. Únicos con principios activos micronizados con doble protección. Solaris, cuida tu piel todo el año, todos los días. Tu participación fortalece la democracia. Lleva tu cédula de identidad, barbijo y bolígrafo. Y respeta las medidas de bioseguridad. Vota en el horario establecido según el último número de tu carnet. Firma y pon tu huella dactilar en la lista de personas habilitadas. El presidente de mesa te entrega la papeleta sin marcar. Marca arriba para presidencia y abajo para la diputación uninominal o especial. No toques el ánfor al depositar tu papeleta. La democracia la hacemos todos. No te pierdas el clásico español Barcelona vs Real Madrid en exclusiva por Tigo Sports. Contrata ya un plan hogar con el canal Tigo Sports. Pídelo llamando al 817-4000. Pigo. Siempre se está regulada y fiscalizada por la ATT. Hoy. Tranquilos. Corazón valiente. Hoy. 14 horas. Así decidimos. Gracias a Entel Bolivia. La vibra que nos une. Seguimos en el operativo. Así decidimos. Mostrando todos los detalles de esta jornada electoral. Pero veamos a continuación el perfil de los candidatos que están en carrera en esta jornada de 18 de octubre. Conozcámoslos mejor. Carlos Diego Mesa Gisberg. De Comunidad Ciudadana. Es paseño y tiene 67 años. Estudió en las universidades de San Andrés en La Paz y La Complutense en Madrid, España. Es periodista, historiador, escritor y documentalista. Fue vicepresidente durante la segunda gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien sucedió como presidente en 2003. Dos años después, presentó su renuncia al cargo. También fue vocero de la demanda marítima contra Chile ante el Tribunal de La Haya entre 2014 y 2018. Mesa quedó en segundo lugar en las elecciones del 2019 que fueron anuladas. Luis Fernando Camacho Vaca. De Creemos. Cruceño de nacimiento. Tiene 41 años. Es abogado. Tiene una maestría en Derecho Empresarial y un diplomado en Contratos Comerciales Internacionales. Asimismo, en la Universidad de Barcelona, obtuvo una maestría en Derecho Financiero y Tributario. Conforma un consorcio legal con miembros de su familia y se ha focalizado en el rubro de los seguros. Ha sido parte de instituciones cruceñas como la CAINCO y la Federación de Fraternidades. Fue vicepresidente y luego presidente del Comité Pro Santa Cruz. Durante su gestión se impulsó el paro de 21 días que derivó en la renuncia de Evo Morales. Luis Alberto Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo. Es paseño y tiene 57 años. Estudió Economía en la Universidad Mayor San Andrés y tiene una maestría en Economía en la Universidad de Warwick de Gran Bretaña. En su carrera profesional se desempeñó en el Banco Central de Bolivia y fue docente universitario. Luis Arce estuvo al mando de las políticas económicas del gobierno del MAS desde 2006 hasta 2019. Exceptuando un periodo en que debió alejarse por cuestiones de salud. Bueno, hemos conocido ya el perfil de tres de los candidatos que pugnan la silla presidencial. Y estaremos ampliando también esta información de los otros dos restantes más adelante. Es momento ahora de conocer cómo va la votación también en el exterior. Establecemos contacto en Argentina, España y Washington. Empezamos ahora desde España con Diego Rollano. ¿Cómo se lleva adelante la jornada electoral? Adelante con la información, lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Estamos acá en Madrid. Estamos acá junto con el representante del órgano electoral en Madrid, el señor Guillermo Foster. Quien nos va a comentar un poco cómo ha ido la elección durante esta primera jornada acá en Madrid. Bienvenidos, señor José Padonitel. Muy buenas tardes. Quiero decirles que la jornada para nosotros empezó a las cuatro de la mañana con la distribución de las maletas electorales en los tres recintos que tenemos acá en Madrid. Y el recinto de Olivillos, que es este, en el recinto Cervantes y en el recinto de Orcasitas. Las mesas han empezado un poco después de las ocho, con la presencia de los notarios, con la presencia de juradas y jurados. Y hasta el momento todo transcurre con normalidad. La participación es excelente. Ha habido una afluencia ordenada de gente, con pequeños reclamos como de costumbre, pero creo que dentro de unas tres horas empezaremos con el conteo de mesas. Cuando estas se cierren, les puede cumplir las nueve horas que corresponden. De acuerdo, sí, tenemos que tomar nota que hay 16 mil bolivianos llamados en Madrid a estas urnas y se han habilitado tres centros, tres recintos electorales para que los bolivianos puedan votar en Madrid. Y, bueno, se puedan conservar las normas de seguridad como establece la norma. Exactamente, hemos hecho mucho énfasis porque además la autoridad sanitaria de Madrid nos ha exigido cumplir absolutamente con todo el protocolo sanitario. Lo importante de esto es que el recinto, por ejemplo, de Cervantes, que tiene 30 mesas, está habilitado perfectamente, se ha hecho la sanitización correspondiente. Se hará después de terminado el evento, la fumigación, la limpieza y la fumigación correspondiente porque se trata de un centro escolar muy importante y que debe funcionar mañana a las ocho de la mañana. Resulta un poco más fácil acá en el centro este de Olivillos porque es un ambiente más amplio. Se va a hacer la higienización y el fumigado también como corresponde. Y en el centro de Orcasitas, que es más grande aún, pero que tiene 30 mesas, porque acá tenemos 15, también será la limpieza interna y externa también. O sea, estamos contribuyendo a la limpieza externa, dado que los bolivianos aprovechan para reunirse un poco después de votar, charlar y a veces comer algo también. Y por eso es necesario dejar tan limpio como hemos encontrado internamente, externamente y hasta en las aceras. Muchas gracias a los estudios. Esta es la información en la primera parte de la jornada electoral en Madrid.